Sale pues desde el rancho del compa Amado, frente a las cámaras del compa Paco Sus amigos de mano efectiva vamos a dedicarle un corridazo viejón que se llama Yo fui el elegante, márquenle viejo Aprendió a ser guerrillero, ese plebe por la magisterio Y fue creciendo y se puso a tirar, en la jornada lo venían pasar Por toda la ciudad, la rosca al lugar, se fue a alivianar Todo fue cambiando, para bien, también para mal Cayó su papá, y aquel niño blanco, se metió a ruedo el chabalo Fue un soldado en las filas del rabo Cuerno cortito, el tostón y su pan, el guacamole para remangar Activo al patrullar, listos pa' pelear, en cualquier lugar Puro pa' adelante, mi lealtad para el cholo Iván Y el chapo Guzmán, lo fiel elegante Rata, güera, piloteando, terreneando, nos vieron los guachos Así empezó aquella persecución, le piso a la Highlander del terror Guamuchil presenció, lo que aconteció, que el carro quedó Todo balaseado, recorrió, y así la libró, nada les pasó Salieron intactos, mocoritos transitando Por la Rosa y por Badiraguato En la mochila me ve mi final Caen los del ancla y me empecé a trenzar Dijo el señor Guzmán, vamos a escapar, vaya general Ya que lo distraigo, hay pa' más, que voy a atorar El hulo y el ray, cayeron peleando Con Paco Rabo, buen amigo, y de los palmas Con Paco Luchío, adiós al Chicho, también a Luisón Los veo volando de aquí donde estoy Fue mucha diversión, la viví al millón Siempre fui de acción, el Beto lo sabe Palupo encargo al becerrón Fue mi adoración, yo fui el elegante ¡Papá! Gracias por ver el video.